Hola, aquí Oscar Moreno y en este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar los formularios, cuál es un formulario, cuál es otro y cómo los podemos insertar dentro de nuestras landing pages y embudos. Existen diferentes formas en las que podemos añadir un embudo a nuestra landing page, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un botoncito, pero igual pudiéramos tener directamente un formulario, ¿sale? La forma más sencilla de hacerlo es poniendo el formulario, ¿sale? Voy a arrastrar esto hasta acá abajo para insertar aquí abajo un formulario. Entonces, para agregar un formulario te vas a agregar elementos y luego te vas a formulario, ¿sale? Aquí tenemos distintos tipos de formulario. Uno se llama formulario de contacto. ¿Para qué es el formulario de contacto? El formulario de contacto es un formulario normal que no va a estar conectado a una herramienta de email marketing, que no te va a ayudar a dar seguimiento de manera automatizada, que no te va a guardar al contacto en una lista, que no va a asignar etiquetas. Es un formulario común y corriente. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, una persona llene los datos y estos datos te lleguen a un correo electrónico. Por ejemplo, si te fijas, hacemos clic aquí en el engranaje y luego ahí dice establecer campo. Y aquí nos dice dónde vamos a recibir el correo, ¿sale? ¿Dónde quieres que la información que llene el usuario correo? Llega. Ah, no, pues yo quiero que me llegue a este correo. ¿Con qué asunto? Si te fijas, los correos electrónicos tienen un asunto. Entonces, ¿con qué asunto? Para que lo identifiques rápidamente. Después de que el usuario llene el formulario, quieres que lo redireccione a otra página, aquí le pones el enlace de redirección. Por ejemplo, una página de gracias. Y también puedes poner los mensajes de éxito y errores. Cuando se ha enviado el formulario y se ha llenado bien todos los campos, entonces aquí le ponemos, no sé, algo como tu mensaje se envió con éxito, ¿sí? Serás redirigido, algo así, ¿no? Y aquí, este sería el mensaje de error. Cuando un usuario no llena algo correctamente o le falta un campo, aquí le dices, por ejemplo, este, es, todos los campos son indispensables, ¿sí? O todos los campos son requeridos. Luego, tenemos la opción de campos. Aquí elegimos cada uno de los campos del formulario. Podemos eliminar, por ejemplo, aquí voy a eliminar el de last name y puedo también añadir otro campo, ¿sale? Aquí tenemos diferentes opciones. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a decir que yo digo, bueno, voy a elegir contraseña, fecha, caja de verificación, área de texto, radio de la caja. Vamos a ver, etiqueta, texto de ayuda, tag, etiqueta, vamos a ponerle aquí, pregunta 3, pregunta 1, requerida, si le dices, si quieres que sea requerida, si quieres que no sea requerida, contesta aquí, ¿sí? Y aquí puedes poner un valor, ¿sí? A ver, valor 1, vamos a guardar, 1, valor 1, opción por defecto, vamos a poner otro, 2, valor 2, quiero ver cómo se va a ver esto, ¿sale? Por eso lo estoy poniendo así, voy a decir clic en guardar y mira, así aparece, ¿sale? Así aparece, entonces ya sabes cómo lo puedes usar esto, ¿sale? Entonces, este es un formulario de contacto. La parte del diseño de un formulario de contacto lo haces aquí, ¿sale? Aquí donde está el lapicito, haces clic y acá tienes las configuraciones generales, por ejemplo, el título en el botón, aquí lo cambias, aquí pones tu llamado a la acción, ¿sí? El color del botón, bueno, por aquí en colores generales, puedes poner otro color de botón, vamos a copiar este, vamos a poner el over también, así del mismo color, podemos ponerlo de un color un poquito más fuerte, ahí está, y aquí está, incluso quitarle lo cuadradito, aquí al, perdón, lo redondo, el redondeado aquí donde dice borde, no, en radio, ¿vale? Que en radio vamos a quitarle las esquinas redondeadas, le ponemos cero de radio, ya tenemos un botoncito cuadrado, que puede tener incluso más altura, y donde dice ancho del botón, altura del botón, aquí le podemos poner más altura, en título podemos cambiar el tamaño de la fuente, entonces aquí editas la parte del diseño, también se le puede cambiar el color del texto, todo lo editas acá de este lado, ¿sale? Ahora tenemos otro tipo de formulario, que es el formulario de, el formulario de email marketing, aquí está, formulario de email marketing, un formulario de email marketing requiere que crees una lista, ¿sí? Me voy a ir acá, y aquí tenemos nuestra herramienta de email marketing, voy a crear una rápidamente para que se pueda ver este ejemplo, yo quiero tener nuevos prospectos, aquí le voy a poner prospectos, no le voy a poner este, clientes potenciales, clientes potenciales 1, ¿sí? Esta es una prueba nada más, nombre a mostrar, este nombre a mostrar es el nombre que ellos van a ver como clientes potenciales, por ejemplo, cupón, puedes poner cupón de descuento, y una descripción, puedes poner también aquí la misma descripción, ¿sale? Y haces clic en continuar, ¿sí? Luego vienen ya otro tipo de ajustes, ¿sale? Aquí en, en, no me voy a meter mucho a esto, simplemente quiero que veas, este, cómo es que creas una lista y lo asignas al formulario, ¿sí? Aquí lo dejo, le pongo en, en opt out, opt out, en único, y el opt in, lo dejo doble, ¿sí? Siguiente. Sí, elijo los campos que va a tener mi formulario, ahorita nada más está el de correo electrónico, también voy a poner uno de primer nombre, pero le voy a asignar al email, el lugar número 1, para que el nombre, el campo de nombre quede en el, en el primer lugar, esto cambia el orden de los campos, ahorita te lo explico rápidamente, ¿sí? Me voy a regresar aquí donde dice campos, que son los campos que tiene el formulario, y aquí le voy a poner primer nombre, y si te fijas, tiene el orden de clasificación 0, eso quiere decir que primero el usuario va a poner su nombre, y después en el orden de clasificación 1, va a poner su correo. Ok, voy a guardar los cambios, y luego acá, en el constructor de Chita, que está aquí, le voy a decir, a ver, si agregue, a este no es, es este, sale abandonada, aquí está, voy a agregar el formulario, voy a agregar cualquiera, y me va a cargar las listas que yo ya tengo creadas en mi herramienta de Miling Boss, aquí está, clientes potenciales, que es la que acabo de crear, voy a hacer clic allí, guardar, y me voy a poner los dos campos que yo tengo, ¿sale? Aquí están, ¿sí? Primer nombre, y está el email. Luego hay ciertas acciones, ¿no? Que realice el formulario, por ejemplo, un email marketing, guarda, sí, guarda los, te guarda los datos de la persona que puso ahí su nombre y su correo, o su teléfono, lo que tú le pongas en una lista, además le puede poner etiquetas, además le puede, le envía un correo para que confirme su correo electrónico, además le puede enviar una secuencia de correos electrónicos que tú programes. Entonces, esa programación de este correo electrónico se hace, obviamente, en la herramienta de Miling Boss, que es la herramienta de email marketing. Y el diseño del formulario, pues se cambia aquí directamente en Chita. Por ejemplo, como lo hicimos por acá con este botón, yo hago clic aquí, le digo editar, y me voy, por ejemplo, acá a los colores generales. Si te fijas, este es el color del botón. Entonces, este lo voy a poner verde, así. Sí. Me voy a la parte del over. ¿Cuál es el over? Cuando un usuario coloca por arriba el cursor, sin hacer clic, este cambia de color. Entonces, vamos a cambiarle aquí el over. Un poquito más clarito. Ahí está. Nos vamos al título. Puedo cambiar el tipo de fuente. Sale aquí, por ejemplo, el texto en el botón registrarme gratis. Estilo de la fuente. Aquí está seleccionado la Arial, pero voy a poner Arial Black, por ejemplo. Puedo poner una más bonita, Lato. O Lato Black, por ejemplo. Y también puedo cambiar el tamaño del botón. Sale aquí donde dice tamaño. Altura, ancho del botón. Lo puedo poner al 100%. A mí me gusta ponerlo al 100% que quede del mismo tamaño que tiene el formulario. A mí me gusta así. Puedes poner como tú desees. ¿Sale? Puedes cambiar el contorno de los campos. Por ejemplo, aquí en estilo del campo. ¿Sí? Si va a tener un color al borde. Si van a estar redondeados las esquinas. Puedes cambiarle un montón de cosas a nivel de diseño. Pero a nivel de automatización, ¿qué es lo que va a suceder cuando un usuario escriba ahí sus datos y haga clic en el call to action? Entonces, eso es. Perdón. Eso es en la herramienta de Made in Boss. ¿Sale? Ahora, esta es una forma de hacerlo. ¿Sí? La otra forma, la otra forma es que... Una forma es que aquí está directamente, llenan sus datos y listo. La otra es que hacen clic en un botón. Y cuando hacen clic en un botón, salta un pop-up. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por lo pronto voy a guardar esto acá. Para que se guarden los cambios. Y para hacerlo, muy sencillo, nos vamos a la página principal. Le voy a decir guardar y salir. Y aquí estoy en el embudo. ¿Sale? En la página de los embudos. Luego de este lado tenemos una sección que se llama elementos generales. ¿Sale? Así está. Elementos generales. Dentro de elementos generales tenemos una opción que se llama pop-ups. Hacemos clic en pop-ups. Y aquí, obviamente, si nunca has creado un pop-up, te va a aparecer ahí en blanco. ¿Sale? Entonces, haces clic en donde dice crear nuevo pop-up. Y le das un nombre a tu pop-up para que tú lo identifiques. Por ejemplo, este pop-up. O le puedes poner formulario, registro, clientes, potenciales, 1. ¿Sí? Para que lo identifiques. En editar pop-up. Te va a llevar a la interfaz de como si estuvieras editando un sitio web. ¿Sale? Sí, es muy, muy parecida. La diferencia es que no tienes muchas opciones, por ejemplo, aquí en los paneles. Ah, caray, agregar. Perdón. Ah, caray, sí me dejó, sí me dejó muchas opciones. Me sorprendió esto porque hace ratito de otro y no me daba más que el panel en blanco. Y ahora ya me está dando todas las otras opciones. Pues, bueno, mira. Así me apareció. Entonces, tú en el pop-up puedes poner lo que quieras. ¿Sale? Por ejemplo. Bueno, para hacerlo más sencillo voy a poner un panel en blanco. El panel en blanco se ve así. Le voy a cambiar el tamaño. Aquí en tamaño le voy a dar el doble de altura. 800. Sí, ahí ya quedó. Así se ve mi pop-up. Y entonces aquí en el pop-up voy a añadir un formulario. ¿Sale? Un formulario de email marketing. Voy a decirle. Es más, fíjate. Voy a hacer algo acá interesante. Voy a hacer clic en guardar. Voy a decir está bien. Me voy a ir aquí a la casita. Guardar y salir. Me voy a ir a la página en donde tengo ya el formulario. ¿Sale? Porque a lo mejor tú dices. Oye, si quiero usar ya el formulario y ya lo tengo acá. Pero yo lo quiero tener en un pop-up. ¿Cómo le puedo hacer? Lo tengo que hacer de nuevo. Lo tengo que editar desde cero. No quiero editarlo desde cero. No necesitas editarlo desde cero. Te vienes. Haces clic aquí. Y aquí tiene una opción bien bonita. Se llama guardar elemento. ¿Sale? Y aquí le pones una descripción. ¿Cómo se va a llamar ese elemento? Bueno, se va a llamar pop-up. Este, le voy a poner 103 para identificarlo. Guardar como elemento personal. Y ya se guardó. Ahora, nuevamente voy aquí a la casita. Guardar y salir. Y ahora me voy a ir a la sección nuevamente de los pop-ups. Voy aquí a pop-ups. Me voy al formulario de registro clientes potenciales 1. Y aquí, en este pop-up, voy a decirle agregar. Ah, no. Le voy a decir personal, elementos. Y aquí dice ct-mailing boss form. Aquí debe de estar. Aquí está el pop-up 103. Lo arrastro. Y ya lo tengo acá. ¿Sale? Mismo diseño. Mismo todo. ¿Sale? Entonces, voy a hacerlo más grande. ¿Puedes cambiar el tamaño o el ancho de los campos? Sí. Por ejemplo, aquí en estilo del campo. Altura del campo. Mira. Ya se hizo más grandecito. Así me gusta más incluso. ¿Sale? Incluso el color del borde. Le puedes poner un bordecito que se note. Pero aquí dice que no tiene. ¿Dónde está el borde? Tamaño del borde. Puedes poner 2. Ahí ya se ve un poquito más. Si te fijas. Sí. Entonces, ahí está. Ahora, no. Creo que también se puede cambiar la fuente del borde. Voy a ver si se puede cambiar la fuente. Estilo de la fuente. Aquí. Plato. Din. No. Está muy... Casi no se nota. Muli Black. No. Una Muli Normal. Muli Light. Así. Sí. Ahí ya va tomando una forma más bonita el formulario. ¿Te fijas? Entonces. Ahora, guardo. Está bien. Me voy a la casita. Guardar y salir. Y me voy a la página en donde tengo ese formulario. Editar página. Y ahora, en el botón. Sí. Donde yo quiero que salte el pop-up. Por ejemplo, hago clic acá. Hago clic en donde dice establecer enlace. Y luego aquí selecciono el pop-up. Pop-up. Este se llama formulario registro clientes potenciales. Uno. Clic. Seleccionar. Guardar. Ahora, este botoncito yo lo tengo con un delay. ¿Vale? Vamos a probar cómo se ve con ese delay. Vamos a hacer clic aquí. Ir al sitio web. Vamos a ver. Este aparece. Hasta que este contador se termina. ¿Sí? Entonces aparece nuestro botón. Vamos a esperar. Aquí aparece ya el botón. Y si yo hago clic, va a aparecer el pop-up. Pum. Ahí está. Ah, caray. Tengo que actualizarlo otra vez. No me acordaba de la doble actualización. Que a veces requiere aquí el botón. A ver, otra vez. Vamos a actualizar. A ver, voy a abrir nuevamente la página. Que ya no me dejó. 5, 4, 3, 2. Ah, ya. Me estaba confundiendo. Bueno, ahí está. ¿Sale? Ahí está el botoncito. Hago clic. Y ahí me aparece. ¿Sale? Obviamente esto está chueco. No los entré. No me gusta cómo se ve alineado. Y obviamente pues le falta ahí el diseño. Lo que quiero que veas es cómo se hace esta opción. ¿Sale? Cómo puedes añadir las diferentes formas que tienes para añadir formularios. Otra. ¿Sale? Otra rápida. Me vengo acá. Por ejemplo. Tú, vamos a decir que tú tienes más paneles y más secciones. Sí. Me voy aquí a donde dice panel. Y voy a agregar. Este. A ver. Contenido. No. Vamos a agregar este. Contacto. Oferta del día. Vamos a ver qué está aquí. Bueno. Voy a agregar esta. ¿Sale? Ahora sí que en este momento no importa tanto el diseño. Lo que quiero es agregar simplemente paneles. ¿Sale? Voy a agregar otra. Vamos a ver si me la agregó. Ahí está. Entonces ya suponiendo que tú tienes, ¿no? Ya tu página. ¿Sí? Larguita. Pero que tú tienes tu formulario. ¿Sale? Como este. Yo voy a arrastrar este formulario. Y lo voy a poner aquí. ¿Sí? Aquí está. Entonces esto lo voy a ocultar por ahora. Vamos a ocultar esto. Vamos a ocultar esto. Vamos a ocultar esto. Aquí lo ideal. Bueno. No sé si a este se le puede poner directamente un ancla. ¿Sale? Vamos a ver aquí en editar. Formulario de mailing box. No. Entonces. Aquí lo ideal es poner este formulario. Dentro de una caja. Sí. Voy a usar una cajita. Me vengo aquí. Me vengo a donde dice cajas. Agarro una caja. Ahorita tampoco me voy a preocupar tanto por el estilo de la caja. A mí me gusta que la caja sea transparente. Que no se note. Pero bueno. Vamos a dejarla así como ahorita está. ¿Sale? Para que el ejemplo quede rápido. Ok. Creo que el ancla no me la permite en estas cajas. Pero sí en estas que son generales. ¿Sale? Aquí en estas por ejemplo. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a poner este más arribita. ¿Sale? Simplemente para el ejemplo. ¿Sí? Lo ideal es que este estuviera en una. Así como está esta. Pero más pequeñita. ¿Sale? En un panel así. Si hago clic aquí. En editar elemento. Ahora sí me va a aparecer la opción de ancla. ¿Sale? Aquí está. Ancla. Entonces yo le digo activar. Y le doy un nombre. Le voy a decir. Ancla. Ancla 1. Y ya. No tengo. No le pongo ni guardar ni nada. O sea. No tiene botoncito de guardar. Bueno. Lo puedo hacer acá. Guardar. Ahí ya se actualizó. ¿Sale? Entonces. Me vengo para acá arriba. Y al botón le cambiamos la acción. ¿Sale? Le digo. Que establecer enlace. Y que va a ser un ancla. Y aquí. Bueno. Aquí no me la ha mostrado. Vamos a ver si me la muestra. Ahora sí. Establecer enlace. Ancla. Bueno. Sigue sin mostrármelo. ¿Sale? Voy a salirme. Abandonar. Voy a cerrar esto. Y nuevamente. Editar página. A ver si así me la muestra. Si no. Vuelvo a ir a la parte donde está el ancla. Para. Hacer ese ajuste. ¿Sale? A veces hay que. Hacer estas cosas. Pero. La plataforma funciona bien. ¿Sale? Funciona. La verdad que muy muy bien. Ok. Nuevamente. Establecer enlace. Me voy a ancla. No aparece. Entonces le digo aquí. Cancelar. Me voy aquí nuevamente. Hago un clic acá. Editar elemento. Ancla. Activar. Le voy a cambiar el nombre. Así me la deja. Ancla 10. Y ahora me vengo acá al botón. Establecer enlace. Ancla. Y aquí está. ¿Sale? Ancla 10. Seleccionar. Seleccionar. A veces nada más hay que hacer unos pequeños ajustes y ya. ¿Sale? No perder la paciencia ni nada de eso. Todo esto funciona muy bien. Esperamos a que se me aparezca el botoncito de publicar para publicar. Se está tardando un ratito. De una vez voy a abrir la página. Aquí voy a ir al sitio web. Aquí está. Le digo que ahora sí me la publique. Y vamos a volver a actualizar. Otra por si las moscas. Otra por si las moscas. Ok. Ahora sí. Nos esperamos a que termine el contador. Y lo que sucede ahí es que por ejemplo una persona hace clic y lo lleva directamente al formulario. Donde lo hayas colocado. ¿Sale? Hacemos clic acá. Me lleva el formulario. ¿Sí? Todo pues está. Esto está en desorden. Requeriría este diseño. Acomodo. Pero bueno. Te estoy mostrando diferentes formas en las que puedes colocar tus formularios. ¿Va? Bueno. Déjame un comentario. Dale me gusta a este video. Suscríbete si no lo has hecho. Estoy subiendo videos todos los días. Sobre marketing digital. Herramientas. Mentalidad. También de WordPress. ¿Sí? También subo de vez en cuando. Hay uno que otro video relacionado a WordPress. Y todo esto. Lo que tiene que ver con marketing digital. Y mentalidad. Nos vemos en otro video. Te ha hablado Oscar Amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!